Y desde aquí tengo que hacer que el croma puto funcione Ah, vale, lo tenía configurado ya Lo único que creo que... Hostia, no, está perfecto, que le follen Lo único que la calva esta se nota un cojón Pero bueno, yo que sé Es lo mejor que he podido hacer ahora mismo Vale, así que... Joder, está saliendo mejor de lo que esperaba esta mierda Vamos a empezar y os voy a explicar por dónde iba Qué es lo que perdí, qué es lo que no perdí Y qué ventajas tengo con respecto al otro run y qué dos ventajas Se ve, se me ve un poco transparente Pero vale, van a dar por culo a esa mierda Vale, el caso es como he dicho Tuve que formaterar el disco duro El disco duro en el que... Joder, puto gato, cabrón El puto disco duro en el que tenía la partida del stream Se ve aquí un poco de la bola del... Ahí está Y a cambio he encontrado la que estaba Por donde iba en Youtube Que era más o menos por donde iba en el stream Solo que con algunos cambios bastante importantes Y lo voy a enseñar ahora en 0, en el mapa Si el gato me deja dar por culo Porque si no voy a tener que ir a ver qué coño le pasa Vale, supongo que se oye bien el juego Bueno, esto lo compro yo en un momento Vale, creo que el nivel del espadazo con respeto a mi voz está bien Voy a tocar una pequeña cosita para sacar los chats Que si no, no puedo leerlos A ver, Youtube por aquí Aunque el de Youtube no me da la vista para leerlo Así que probablemente me lo salte Vale, creo que ya está todo bien por aquí Vamos a ver si funcionan las escenitos Vale, perfecto Primera vez que no me da problema lo de las escenas Así que os voy a enseñar cuáles son los cambios con respecto al run Que hicimos en... O sea, que estaba continuando en el stream Esto sí que debería cambiarlo Vale, ahí creo que se ve más o menos bien Ah, sí, de puta madre Vale, los cambios son Primero, el... Bueno, ya pasé por la long library Pasé por el vendedor Le compré el mapa de la zona Que eso también lo teníamos en el otro Pero aquí hay varias... A ver si me registra el punturo... No, mierda Básicamente tenemos el pasillo de medio El que está explorado, ¿no? Pero todas esas... O sea, la bajada que hay justo en el centro del mapa Eso no lo exploré en el stream Pero sí en la serie que tenía en Youtube Más cosillas Creo que tenía, gracias a eso Bueno, y la parte de abajo del todo hacia la izquierda Tampoco la tenía explorada en el stream Pero sí en Youtube A cambio, ¿qué avance he perdido? Pues toda la zona escalonada de la izquierda del todo En lo que está detrás de la puerta mágicamente sellada Esa que cogíamos la llave en el vendedor Todo eso, incluido el boss Ya lo hicimos en el stream Pero en la serie de Youtube no Es el mejor save state que he podido recuperar Así que es lo que hay, supongo Así que bien, vamos a hacer un recuento también para enterarme yo De qué objetos conseguí Bueno, y tenía muchos más hechizos aquí Que estuve... Estuve trasteando un montón con los controles Para aprender nuevos hechizos y demás No me sale ninguno a posta O sea, joder, la puta cámara Qué mal Vale Y ahora, peor Dios, se ve el puto teclado Ah, vale, porque lo tengo en el este, vale Vale, ahí más o menos Se me ve transparente para que lo follan Vamos a ver qué enfoque esta mierda Bueno, ha enfocado peor El caso es que ninguno me sale a posta Tengo que tocar la palanca todo el rato Y me sale el que sea Pero bueno, supongo que ya aprenderé o no ¿Qué más? Iba a mirar los objetos que tenía en esta versión Con respecto a la del stream Vale, el cubo de C es el primer objeto que pillamos El alma del lobo también lo pillamos donde el ascensor Spirit Orb Esto creo que no lo teníamos Y que es uno de los objetos que cogíamos a mitad del mapa Que enseña el daño de los enemigos Esto está guay El Fairy Scroll lo teníamos La Jewel of Open nos permitía abrir las puertas mágicamente selladas Las puertas azules Parece que lo único nuevo que teníamos es el Spirit Orb Aunque también sé que justo en la zona del centro Había un martillo que no podía acceder Y en el stream descubrí que sí que existe el doble salto en este juego Así que creo que lo que voy a hacer va a ser coger el doble salto Intentar ir a coger ese martillo Y luego, si recuerdo bien dónde están los suelos esos quebradizos chungos Que creo que se abren con ese puto martillo Iré a abrir nuevas zonas Entonces, tengo que repetir El último boss que me cargué en el stream Ay, ¿qué más? Se me olvida... Ah, sí Se me olvida algo importante por enseñar Que es que en equipo, recordaba bien No sé cómo cojones Tendré que revisar la serie de Youtube Pero pillé pasta suficiente para la Damascus Sword O sea, creo que valía 4.000 o 5.000 o 6.000 No sé, el caso es que... Ataca 23, que es lo mismo que... Bueno, creo que un poco menos Que me daba el objeto ese que me intenté farmear 25.000 veces Y que no me cayó Así que tengo una espada chieta por ahora Y de hecho, tengo el... Otra cosa que no tenía en el stream Que es la Bronze Quiras, estas Que se conseguía en la parte baja de... La Long Library, si no recuerdo mal Que eso al final me lo salté porque me mataron todo el rato O algo así El caso es que vamos a puto continuar ya por aquí Creo que el audio está de puta madre Vale Entonces, a ver Vale, básicamente tengo que ir subiendo Está lo de la capilla en una de las zonas de la derecha Luego, cuando termino de subir esa zona de especie de escalera Abajo a la derecha estaba el escudo de hierro Había un espadón gigante que me tengo que encargar con las dagas a distancia Sigo subiendo el boss Sigo hacia la derecha Y un teletransporte, si no recuerdo mal Y eso que no me he revisado el último stream, pero bueno Vale, por la izquierda creo que no había nada Aún así voy a mirar De hecho sí que había algo Uh Aquamarina, que es una gema que no sé para qué sirve Salvo para venderla Así que... Ya sí que me dejaba algo O sea, mi memoria no es tan buena como yo pensaba Ahora me tengo que volver a acostumbrar a los putos controles, pero bueno Lo bueno que tiene la Damascus Sword esta Es que tenerla... Mira, hago criticals, hago daño en rojo Hago muchísimo daño con esta espada De hecho me he cargado las dos calabres a la vez Lo bueno es que todos estos enemigos ya los tengo practicados Así que voy a recibir mucho menos daño Y seguramente pueda pasar de forma mucho más segura Ahí está Normalmente siempre he matado a solo el de abajo Pero ahora calculo El espadazo a la mitad para matar a los dos a la vez Y que no caiga la calavera de arriba rebotando Que eso siempre me hacía daño No sé por qué Y eso que es facilísimo de esquivar Vale, lo único malo de estos controles es que como siempre He configurado el salto aquí Espadazo aquí y escudo aquí Entonces el esquivar me queda como muy raro para utilizarlo Me tengo acostumbrado a utilizar eso Porque va a ser una mecánica bastante importante A ver, tengo todo Hostia, estaba mirando el stream Vale, voy a matar a este gilipollas primero Vale, creo que todo está correcto Lo único es que estoy demasiado para la derecha Vale, perfecto todo Vale, vamos a seguir investigando esta zona Estamos al final justo de la escalera Abajo a la derecha estará el escudo de hierro Que nos va a ser bastante útil Aunque no me estoy escudando demasiado Pero Vale, por ahí a la izquierda Vale, no parece haber nada Voy a coger esto Y esto hay que esquivarla sí o sí Vale, perfecto Y este Lo acabo de recordar Tenía truquito No puede bajar A terreno ya no Así que Le matamos desde aquí Y a tomar el pórtulo Vale, aquí Esto que no se me olvida Con doble salto podría subir ahí Lo que no sé es lo que hay arriba Pero está claro que está hecho apuesto Porque hay otro escalón arriba Esto A ver que me quede con la zona del mapa Es que ahora Que sé que está el doble salto Que podemos conseguir el doble salto Me tengo que quedar muy bien Con todas estas zonas Para luego volver Lo malo también Con respecto a YouTube Es que hace meses que lo hice Entonces las zonas que investigué En la parte de YouTube Que no investigué en la de Twitch Las tengo que volver a mirar Porque solo recuerdo el martillo Pero sé que había más objetos por ahí Vale, entonces aquí Ah, no, mierda Me he equivocado Lo del escudo estaba más arriba Aquí era Aquí arriba Creo que había un aumento de vida Que tenemos que coger Subiendo por aquí Y aquí está la espada esa Que tenemos que matar luego Cuando vayamos a pasar Vale No, de hecho El escudo de hierro Estaba justo a la derecha Abajo de esta espada gigante Así que tampoco recordaba Del todo mal Ahí están las gafas Que creo que ya tenía unas De hecho Sí, tenía unas Vamos a cogerlas igualmente Googles Yo tengo sunglasses Así que son diferentes Vale Las googles estas Me sube la inteligencia 5 Que supongo que será para los hechizos Y la defensa en 6 O sea que son mucho mejores Que las sunglasses O sea que las gafas de sol Vale, entonces Esto era solo Para las gafas Ahora Bien Tengo que coger El El corazón de 5 Porque vamos a necesitar Un montón de dagas Para matar a la espada esa Porque en cuerpo a cuerpo Ya veis que me reventaba Así que Voy a Volver a hacer esto Eso es Vale Espero que con 55 Me dé Le hago daño rojo Todo el rato Creo que En esta versión Level 14 Creo que aquí en Twitch Iba al level 12 O así Creo que voy Dos levels Más subido De lo que debería O al menos Que de lo que iba En Twitch De hecho me ha gastado Ahí un montón De dagas Pero bueno Por aquí por abajo Debería estar El escudo de hierro Si mi memoria No me falla Ahí está Escudo de hierro Bueno Night Seal Yo lo llamo Escudo de hierro Que es lo que Recordaba Pero es el Night Seal Vale Nos mejora la defensa En un punto Y no he visto nada más Pero bueno Ah por cierto Aquí con respecto A la serie de Twitch Que ha sido Jodidamente borrada Mantengo el pollo Tengo siete De estas Para curar Maldiciones Un resist thunder La library card Que la tendré que usar En algún momento Para ver lo que hace Porque ni puta idea Seal potion Que aumenta la defensa Esto no sabía Que lo tenía Una poción normal Bomba de neutrones No use Prácticamente nada Aparece por Por aquí Y tengo aparte La más que un sword Así que De puta madre Todo Vale Vamos a salir de aquí Esto Nunca lo llegué a activar En la otra serie Así que tendré que descubrir Como mierda se activa Ese atajo Y Vamos a ver Lo que nos ocupa Que es continuar avanzando Hasta descubrir Las nuevas zonas Que creo que van a ser Un poco después Del Del boss Que ya me cargué En el otro stream Porque No recuerdo Haber investigado mucho más Sé que Me mataban en De hecho Fue en la clock tower Donde Al final de la clock tower Que me mataban todo el rato En esa zona Con unos ángeles raros Y demás Así que voy a tener Que repetir Lo de la clock tower No era demasiado Creo recordar Pero aún así Voy a tener que repetir Algo de camino A cambio Tengo Vale Esto era lo de Lo voy a hacer solo una vez Para ver si me tira Ese era el bueno Creo Para ver si me tira La curación Esa que me tiró La otra vez Aquí me tenía que levantar Yo Vale Entonces ahora Voy al otro lado Hostia puta Ahora no se sienta Igual tengo que salir O algo No recuerdo Cómo se hacía esto El caso es que sé que Una de las veces Me salió bien Y me tiraron Una curación O alguna Puta mierda No sé exactamente Para qué servirá Pero Esa es la mala Vale Que le follen Voy a pasar de esta Porque ya la otra vez Estuve como media hora Haciendo intentos De esa mierda Y Solo al final Saquen claro Que nos daban De vez en cuando Una curación De esas Y no Y no sé exactamente Cómo Hostia Si me quitan 11 No sé exactamente Cómo lo triggeré Así que que le follen Vale Por ahí no puedo Hostia Qué rango tiene Esa mierda Aquí arriba del todo Había unos cuervos Que me jodían Un montón Creo recordar Vale No he conseguido Trigrearlo Para que Se fuera al otro lado Ahora Vale Y level up Creo que voy demasiado Subido de nivel Para lo que debería Bien Muerto Ahí había otro Que me va a joder Ahora A no ser que suba Rápido Vale Perfecto La primera vez Que los equivoquen Y a este Esquivarle rápido Este por la derecha Si hago así Hostia Dos golpes Si siempre me había durado uno Qué raro Guay Ese me dura Cuatro hostias No voy a saber Qué drop tiene Porque se ha caído Vale Estoy recibiendo daño Y no debería Que tengo un boss delante Así que Voy a pasar rápido Y que le follan Vale Aquí necesitaba Las dagas Para matar a este Que si no de cerca Me hacía un montón De daño Me he equivocado Al botón Vale El puto pozo Esta era la perra Jugada en el último stream Se me hace bastante fácil Me voy a quedar Me voy a quedar Las dagas Porque en este pasillo Luego hay otro igual Y me van a venir De puta madre Vale Vamos a hacer A ver por dónde voy Vale Hay solo una salida Y creo que arriba del todo No me ha dejado venir Así que tendré que No recuerdo exactamente bien Cómo era Hostias Cómo lo hice la otra vez Pero creo que Voy a poder avanzar Bastante rápido Al sabérmelo ya Prácticamente en memoria Por abajo Vale Por abajo No había nada Hijo de puta Vale Y el segundo pasillo Joder Soy malísima Claro En su puta madre Critical Critical de 40 Estos daños No los hacía En mi otra serie Ni de coña No sé si es por La damascos sword Que se da Porque me ha aumentado Un montón el ataque O por tener Un par de niveles de más Pero vamos Ya estamos aquí En la sala del boss Tenemos 59 de vida 52 corazones Yo creo que Va a salir a la primera No era demasiado difícil Aunque no lo recuerda 100% ¿What? No había visto eso El otro no va a joder El otro no va a joder Me he quedado sin corazones ¿Va a hacer la carga? No Ha hecho Los putos huevos Espero que se rompan Vale ¡Suscríbete! Vale Muerto Al ya sabérmelo Más o menos Lo he recordado al 100% No me ha costado Prácticamente nada Aparte Lo de la damascos sword Se nota un montón Tenía bastantes dagas También Vida máxima Aumentada Y vemos aquí A Maria Sí, a Maria Impresionante Eres muy fuerte ¿Qué quieres? No has venido aquí A decirme eso Tienes razón ¿Conoces el nombre Richter Belmont? Del clan Belmont Claro, por supuesto Pero Él ha desaparecido Hace un año Estoy segura De que está aquí Si le ves Házmelo saber Como deseas Mi lady Gracias Entonces ¿Sabes cómo ser un caballero? Ok Supongo que eso será importante O sea que Richter Que le hemos visto en el prólogo Ha desaparecido Cerca de Hace como un año Y Maria Belmont Cree que está En el castillo De Drácula Vale No he explorado Hacia arriba Lo que había antes Pero creo que no nos dejaban Cojo nudo Así que estamos avanzando Bastante rápido Rehaciendo Todo lo que Había perdido De avance Hostia Ahora no tengo No me da tiempo a dar Los hostias Vale Ahora si tengo dagas Por aquí Si no recuerdo mal Debería estar Creo que abajo A la derecha Del teletransporte O bueno Esto debería ser Para guardar Más bien Me vas a echar un ojo Porque puede ser Para guardar Perfecto Tería que ser una de las dos Para guardar O el teletransporte Vamos a guardar Desde que estamos por aquí Para no perder Este puto avance Porque me va Seguro que se me va La luz o algo Como siempre No sería la puta Primera vez que me crasea El puto emulador Jugando a esto Así que mejor Y sobre seguro Vale Y vamos a continuar Avanzando A ver si Llego a lo siguiente Que es la Hijo de puta Hijo de puta La long library Aunque de hecho Tenía que Creo que el doble salto Se cogía en la long library Ahora que estoy recordando Vale Vamos a avanzar por aquí Entonces Lo único que no recuerdo Que había exactamente Por aquí a la derecha Creo que estaba el teletransporte Un poco más Porque si no No vale El doble salto estaba por aquí A ver Escudo era así Vale Hostia Esos antes No tenían esa parte Vale Ese Ese medaljón Creo que era El que me permitía Permitía hacer El doble salto Tengo que ir Hasta el fondo A la derecha Y luego volver Cuando nos permitan Subir Por ahí Creo que era Vale Me voy a quedar Con las lagas mejor Que es lo único Que controlo Seguro que son Una puta mierda Piro Es lo que más he usado Que por de puta Esos antes No me hacían ese ataque nunca Y ahora siempre Me estoy esperando A que me tiren el hacha Y me están repitiendo Todo el rato Ese puta ataque Vale Lo bueno es que caen De tres hostias Así que Bastante fácil Vamos a continuar Por aquí Y en algún momento Me dejarán Creo que justo Con ese elevador Ir hacia la parte De la izquierda Justo arriba De donde estaba En ese pasillo Y cogeremos El doble salto Voy a ver Que hay por la derecha Antes que parece Que solo hay Dos salas Y no recuerdo Exactamente Que había por aquí Ya Vale Este era El teletransporte Que conectaba Con la zona De la long library Y con la zona Del principio Así que Lo vamos a coger Para tenerlo Ya investigado Porque este Era importantísimo Luego teníamos que Volver por aquí Ir a la clock tower Y es la La forma más rápida De volver Vamos a ver a donde Me ha llevado Si al principio O a la O cerca De la clock tower Me habrá llevado A Este es el principio Vale Tengo que hacer Otra más Para la clock tower Y otra más Para volver Aún así Lo dejo todo investigado Porque luego Me va a ser bastante útil Este teletransporte Y no lo recordaba Sabía que había Uno por aquí cerca Que lo hice En el otro stream Pero no sabía Exactamente de donde Así que ya lo tengo Ya lo tengo encontrado Y esto me va a ahorrar Un montón de tiempo Para un poquito más adelante Lo que no sé Si voy a sobrevivir A donde moría Las otras veces De De la clock tower Supongo que ahora Voy mejor equipado Ahí está Estoy en la clock tower Así que volvemos otra vez Voy mejor Mejor equipado Y con Juraría que llevo Como dos niveles Más de lo que Llevaba en el En la serie Que tenía en Twitch Como esta es la continuación De la de Youtube Parece que voy un poquito mejor Le dediqué bastante más tiempo Que a la serie de Twitch Vale Ya sabemos donde estaba Antes Si tengo que Investigar Por Todas las cámaras De arriba Aunque parece que hay una Bastante De hecho la cámara grande Es donde estaba El doble salto Así que va a ser Lo primero que investiga Entonces Cogemos el elevador De la izquierda What the fuck Vale Echa el gilipollas El pulso de red O single Y en algún momento Debería haber Una puerta A la izquierda Si no hago el gilipollas Que nos permita pasar Si la hay Vale Vamos a investigar eso primero Porque el doble salto Me interesa muchísimo Hostia Durandos Hostias Uff Vale Creo que antes Tiré una daga Por eso Sobrevivió El hijo de puta Debería estar Por aquí cerca Ahí está Creo que era Y lo de arriba Vale Lipstone Que nos permite Hacer el doble salto Si no recuerdo mal Where can do Double jump O sea El portador Puede realizar Un doble salto De puta madre Y ahora podemos Coger Eso que era Un circonio Creo Turquesa Vale Es un Una gema De esas Que no sé Para que sirven Que no parecen Tener utilidad Pero Nos permite Equipararlas Y también Venderla En En el vendedor De la Long library Así que Básicamente Hemos venido Aquí a por A por el doble salto Y ahora Podría Volver hacia atrás A esa zona Que tenía un par De escalones Para ver Que cojones había Y la verdad Es que me intriga Bastante Pero Sería Tercero un montón Así que Le van a ir Dando por el culo Vamos a ir Directamente A avanzar En el juego Vamos a ir A Bueno Primero voy a Investigar Todas las zonas Que pueda haber Hacia arriba Y luego Voy a volver Al teletransporte Y voy a ir A la clock tower Que se nos desbloquea Gracias a que Hemos conseguido Este doble salto Vale Y era Por arriba No parece Que va a haber Ningún pollo Por aquí Todas las Los muros ocultos No me los sé De memoria De hecho No me sé Ninguno Porque en mi primer run Me sé Nada más Que el del principio Que es donde cogí El pollo Que todavía tengo Así que muchas veces Me veréis Darle hostias A las paredes Por si acaso Hay algún muro oculto O alguna mierda Porque seguro Que ya me he dejado 25.000 de pollos Y de mierdas Pero fijo Vale Aquí tengo que ir Por Tengo esa puerta De la derecha Que no he investigado Y por arriba No puedo continuar Porque no me he llegado Básicamente el salto Creo recordar Hostia No sé qué mierda he hecho Creo recordar Que al final Me obligaban a coger El teletransporte Porque no podía Acceder a la zona De arriba Así que igual Sí que podía ir A mirar lo del doble salto ¿Esto era? Esto no me Define No recuerdo Esta espada De cogerla En el stream Pero seguramente Será peor Que nada más Curse Sword Ah no De hecho Esto era una espada Maldita Curse Dark Sword Sí Esto es una espada Maldita Que me baja El ataque a cero Y que yo dije En el stream Digo Seguramente haya Alguna forma De purificarla Y de que sea Una espada De la hostia Pero No sé Cómo es Así que Y de hecho Creo que me la equipaba Y salía el anime Haciendo el puñetazo Como si no tuviera Nada equipado Algo habrá que hacer Con esta espada Ya me acuerdo Que sí que la cogí Pero todavía No sé lo que hay que hacer Vale Ahora bien Puedo volver hacia atrás Hacerlo en la zona De esos escalones Que creo que Voy a Voy a hacerlo Porque voy a aprovechar Ahora que estoy cerca Pero Y de hecho Voy a aprovechar Para grabar la partida Otra vez ahí Ya que fui Vamos Quizás no debería Jugármela tanto Me van a quedar Vale Creo que estoy cerca Me queda un pasillo más Si no recuerdo mal Y estaré Ya en la zona esa Lo malo es que Esto hacía Bueno Y ahora con el doble salto Puedo investigar Todas estas zonas Hostia Otra poción Vale Esto me va a salir Mejor de lo que esperaba Oh Y esto Vale Esto podía Podía hacer aquí Sin necesidad Del doble salto Aquí cojo la Cutla Cutlas Eso es Que la cogí En el otro stream Y era la espada Que llevaba Por esta zona Pero ahora tengo La damascu sword Que es mucho mejor Creo Si es mucho Bueno tampoco mucho mejor Sube 3 de ataque O sea que No se cuanto valía La damascu sword Pero me gasté Un montón de pasta Para prácticamente nada Como creo que dije En la serie de youtube Que es en plan Me voy a gastar Un montón de pasta Y seguro que luego Me encuentro espadas Mejores a montones Pero bueno Me vas a caer Directamente por aquí Vale Y tengo que hacer El pasillo al revés Y debería ser Vale aquí Debería estar muy cerca ya Esta era la sala De combate Contra el boss Y ya que estoy Voy a investigar También esto por arriba Que esto sí que No me suena Haberlo mirado Vale Tenemos otra gema Parece Sí Circonio Eso es otra gema Y justo lo de los escalones Está En esta pasilla Aquí Mierda Se me ha olvidado Ir al punto de guardado Así que llevo 18 de vida Como tenga que repetir Todo esto Voy a estar bastante jodido El punto de guardado Me lo dejé Hostias Me lo dejé Vale voy a esperar A que desaparezca Esto no me interesa cogerlo O eso creo Y otro level up Como Buah Igual Bueno sí Por el boss y tal Pero uff Estoy subiendo muchísimo nivel Y otro level up CC por Antarctica Films Argentina